Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. La Paz es posible. Sí, tengo esperanza. No nos rindamos. La paz es posible. Sin embargo, todos deben comprometerse a desmilitarizar los corazones, comenzando por el propio, para luego desactivar y desarmar la violencia. Todos debemos ser pacifistas. Querer la paz no solo una tregua, que tal vez solo sirva para rearmarse. La paz verdadera, que es fruto del diálogo, respondió Francisco a la pregunta sobre si pensaba en el fin del conflicto. El sumo pontífice también reiteró que la Santa Sede está dispuesta a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania. Estamos constantemente atentos a la evolución de la situación. La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien todos los días y está evaluando cualquier hipótesis y dando valor a cada apertura que pueda conducir a un alto, el fuego real y negociaciones reales. Mientras tanto, estamos comprometidos con el apoyo humanitario al pueblo de Ucrania. El Papa volvió a condenar la guerra y aseguró que es el ansia de poder y el comercio de armas los que están detrás de todas estas tragedias. Cuando los imperios se debilitan, buscan hacer la guerra para sentirse fuertes y también para vender sus armas. Tres guerras mundiales en un siglo y no aprendemos. Sobre el peligro de los nacionalismos y populismos en Europa, del que él siempre ha advertido, Francisco confirmó que hay que estar siempre atentos a todos los ismos, porque siembran con hipocresía, maldad social y política. A la pregunta de si es feliz siendo papa, Francisco aseguró, gracias a mi vocación siempre he sido feliz en los lugares donde el Señor me ha puesto y enviado. Pero no porque gané algo, no gané nada, esto es un servicio y la iglesia me lo pidió. No pensé en ser elegido, sino que el Señor lo quiso, así que adelante. Y hago lo que puedo todos los días tratando de no parar nunca. Y citando un poema que el alemán Friedrich Hoderling escribió para su abuela, expresó que la vejez es pacífica y religiosa. Esto es lo que percibo a mi edad, tranquilidad, mucha paz, alegría genuina y religiosidad. La vejez se siente tranquila y religiosa. El pontífice además dijo que los ucranianos sufren la crueldad de los mercenarios que hacen la guerra durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro la semana pasada. Pido oraciones al Señor por la paz, por esta gente tan destrozada que sufre tanta crueldad de los mercenarios que hacen la guerra, dijo el Papa en su saludo final en italiano. Durante la audiencia, el pontífice argentino también se refirió a la locura de guerra de la que es víctima la martirizada Ucrania, y en tantos otros conflictos que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino sólo con la fuerza mansa del diálogo. El Papa también se refirió como mercenarios a quienes están atacando Ucrania. La crueldad que no es del pueblo ruso, porque el pueblo ruso es un gran pueblo. Son mercenarios soldados que van a la guerra como una aventura. Mercenarios, prefiero pensar así, porque tengo un gran aprecio por el pueblo ruso y por el humanismo ruso. Palabras que no gustaron al embajador de Ucrania ante la santa sede Andriy Yurash, que en Twitter escribió Sobre el humanismo en el que piensa el Papa, sería suficiente ver como 4,5 millones de personas se quedaron sin electricidad y sin agua, disfrutando de este humanismo. Se dan órdenes para bombardear y los botones de lanzamiento de cohetes no son presionados por mercenarios, sino por sinceros humanistas, seguidores de Dostoyevsky. Pues hermanos, sigamos orando de manera incansable por la paz en Ucrania, para que el pueblo ucraniano entre en ese descanso y en esa paz tan deseada por todos. Dios te guarde, Dios te bendiga.